Raquel Garza genera polémica con fotos sin maquillaje, así luce en realidad su rostro nadie tenía idea de todo lo que escondía bajo las capas de cosméticos Hace unas semanas vimos a Raquel Garza, mejor conocida como Tere la Secre, presumiendo cuerpazo en un bikini negro, situación que disparó los comentarios perversos de sus seguidores jóvenes que hasta la llamaron mil, ya que gracias a su madurez es sexualmente deseable y atractiva pero Raquel anda imparable y ahora volvió a la polémica. Tras compartir en Instagram una selfie que revela cuál es su verdadero rostro, no el que todos conocieron frente a las cámaras con una fotografía sin maquillaje, la actriz dejó sin habla a sus miles de fans que aprovecharon la oportunidad de manifestar su opinión al verla en esta condición. Eres tan bonita, que hermosa, Raquel, que bella foto de ti, muy linda, bien dicen, si eres guapa y bisueña, seguro eres tan pequeña, le comentan a Raquel, quien superó las expectativas y le fue mejor que a cualquier otra famosa que se atreve a mostrar su cara lavada. Y no se olviden de suscribirse al canal, darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.